¡Suscríbete! Cada minuto es un bonito recuerdo El souvenir, nuestro amuleto Te compraremos algo prima, te lo prometo Llevo la guía, bien estudiada, más que chapada He soñado con cada lugar del mapa Quiero hacerme una foto en el monumento Voy a salir contigo siempre sonriendo Represento el movimiento del momento Foto, 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 monumento Atiendan por favor Esta era la casa de Napoleón Y aquí guardaba sus leones A los que alimentaban con aquellas plataneras Que ven allá al fondo a la derecha Y eso que ven aquí no es el realismo mámico Y no sé cómo se llama Pero lo construyeron unos señores muy antiguos Con mucho esfuerzo Es el simbolete Anabel Oslo Dubrónix África, África Yo qué sé Quiero tenerlos todos detrás Quiero ser una superestrella En mi postal Hay cola para hacerse la foto en el monumento ¡Qué sufrimiento! ¡Cobra Google Euro! Venden recuerdos del monumento en pequeño Nano monumentos con tu cara para usar de llavero ¿Pero dónde está? ¿Es esto? No hace falta que te vayas tan lejos Aquí mismo delante tienes ya tres monumentos Uno, dos y tres En vivo y en directo Quiero hacerme una foto en el monumento Voy a salir contigo siempre sonriendo Represento el movimiento del momento Foto, foto, foto Monumento Estoy encuadrada, bien enfocada Nunca he salido en una foto pixelada ¿Y tú qué haces? Levanta la barrilla Mete la barriga Estírate más Hasta la coronilla Congela tus sonrisos Strike the pose Patata Como Madonna bailando salsa en pijama Como el señor Walt Disney El día de mañana Ya estás tardando en hacernos la instantánea Vas a hacer una foto a los monumentos Representa el movimiento del momento Vas a hacer una foto a los monumentos Representa el movimiento del momento Foto, 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 foto Monumento Foto, foto, foto Monumento Monu, mono, monumento Monu, monu, monumento Mono, 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 merdo